Juntando sueños Y empieza así, ilusión por conseguir Sacando corazón a un día gris A un día gris Quiero escuchar hoy tu voz Pendiente de tus palabras Quiero un camino entre los dos Siempre atento a ti La hora rompe, el sol prende su candil Se escuchan pasos, sombras vienen hacia aquí Esta historia empieza así Ilusión por conseguir Sacando corazón a un día gris A un día gris Quiero escuchar hoy tu voz Pendiente de tus palabras Quiero un camino entre los dos Siempre atento a tu mirada Quiero escuchar hoy tu voz Pendiente de tus palabras Quiero un camino entre los dos Siempre atento a tu mirada No sé Cuánto podré esperar Eres tú La que me da Esa fuerza para hablar No lo sé Cuánto podré aguantar Eres tú La que me da Esa fuerza para cantar Quiero escuchar hoy tu voz Quiero escuchar hoy tu voz Pendiente de tus palabras Quiero un camino entre los dos Siempre atento a tu mirada A tu llamada A tu llamada A tu llamada Oye Tu llamada Oye Tu mirada Muéstrame el lugar donde debo ir 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 Si el lugar no siempre llega No siempre llega No siempre llega No siempre llega